Cuando estoy orando y le pido yo dirección al Padre para el alimento que vamos a recibir los domingos Hay veces que tarda y a veces me lo da hasta en el último momento pero siempre me lo da Y esta mañana yo quiero compartirles una palabra que él me puso, me lo puso ya que había hecho la plática Y en la madrugada me puso esto y me habló de una palabra que se llama reconocimiento Repite conmigo reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento es una palabra muy importante Y de hecho está en la Biblia y estaba pidiéndole al Espíritu Santo que me mostrara Sobre todo la traducción correcta de reconocimiento, de reconocer Y es una palabra tan importante que me llevó a un versículo que me dieron a mí Cuando yo inicié mi vida con Cristo, estamos hablando de hace casi más de 26 años Casi 27 yo creo, ya ni quiero decir cuántos Pero en ese entonces llegó una persona, la que nos compartió precisamente Y me dijo, oye para ti es esto de parte de Dios, Proverbios 3, 5 Y muchos probablemente o algunos tengan clara esta palabra Pero habla acerca de que confiemos en Dios y no en nuestra propia prudencia Y que lo reconozcamos en todos nuestros caminos ¿Cómo se dice esta palabra en el original verdad? Y la palabra se dice yada, yada, yada Repite conmigo yada, yada Ahora di yada, yada Muy bien, esa palabra no la tenemos que aprender Y si tú sales nada más con yada, está bien Pero, ¿por qué es tan importante esta palabra? Cuando nosotros hablamos de yada Reconocer es admitir una verdad para nuestras vidas Y cuando nosotros nos volteamos a nuestro pasado Podemos también ver cuántas verdades que no eran verdades Reconocimos que eran verdades sin ser verdades Siendo mentiras las hicimos yadas en nuestras vidas Y esto lo que comenzó a hacer es que comenzó a darnos un patrón Para bien o para mal Pero la palabra de Dios que es fiel, que es verdadera En Proverbios 3, 5 lo que nos dice es En verdad es, dice Fíate del Señor de todo tu corazón Y no estribes en tu propia prudencia No hagas las cosas en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus sendas Cuando nosotros reconocemos una verdad Esa verdad comienza a ser tan poderosa Y nosotros la empoderamos más Que comienza a llevar nuestra vida por ciertos caminos Yo me acuerdo que durante mi vida Yo reconocí a ciertas personas, ciertos amigos Como personas importantes para mi vida Y cuando los reconocí, les abrí mi corazón Les otorgué confianza Pero no eran muchos de ellos personas correctas Muchos de ellos trajeron temor a mi vida Algunos me llevaron por malos caminos Y es así como por ejemplo Hoy sobre todo para los jóvenes Que están allá Que me hubiera gustado que lo escucharan Pero bueno Cuando se habla en la palabra de Dios Del yugo desigual Es precisamente porque nosotros reconocemos Personas en nuestras vidas Y abrimos nuestros corazones A personas que pueden ser malas influencias Y esas malas influencias van a tener Pues precisamente un lugar importante ¿Qué sucede por ejemplo hoy en día? Si hoy en día sucede mucho que Hay dos chicos que se gustan Y comienzan un noviazgo y dicen Oye, vamos a vivir juntos Y hoy está muy de moda esto de vivir juntos Pero en ese tiempo de vivir juntos En realidad lo que sucede es que No estás haciendo un reconocimiento De la verdad de los caminos de Dios en tu vida Sino estás haciendo algo que estás probando No le estás otorgando una verdad a la persona Si le otorgaras una verdad y un sello de verdad Entonces no estarías viviendo juntos Sino dirías Reconozco que esta persona es lo mejor para mi vida Y entonces establezco un compromiso formal Cuando hacemos eso Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra que viene aquí en Proverbios Que es tan importante en Proverbios 3.5 Se hace entonces una realidad en mi vida Y cosas comienzan a suceder Porque vamos aquí al original Permítanme un segundito Aquí está Dice No seas sabio en tu propia opinión Teme al Señor Apártate del mal Porque será medicina para tu carne Refrigerio Para tus huesos Honra al Señor con tus riquezas Y con las primicias de todos los frutos Tus frutos Así tus graneros estarán Llenos en abundancia Y tus lagares rebosarán de vino nuevo No deseches, hijo mío La disciplina del Señor Ni te resientas por su represión Porque el Señor disciplina al que ama Entonces, cuando yo comienzo entonces a reconocer a Dios ¿Qué sucede? Mis caminos, mis sendas, mis decisiones Comienzan a ser diferentes ¿Qué fue esto? Creo que fue en el No me acuerdo si fue en el 96 En el 96 por ahí Si no mal recuerdo ¿Se acuerdan lo que sucedió con esta tripulación del Challenger? ¿Verdad? Donde despega de Cabo Cañaveral ¿No? Y en los aires se desintegra ¿Sí? Y resulta que uno de los que iba a bordo El capitán, de hecho Era un hombre creyente Y él firmaba Proverbios 3, 5 y 6 Siempre que le decían algo Él daba pláticas Y decía No te fíes en tu propia inteligencia Fíate en el Señor Y qué importante que podamos nosotros dejar Esto como herencia ¿Verdad? Y personas que hayan hecho Suyos estos mismos Versículos Así es que En nuestra vida Vamos a Siempre a caminar Y tener distractores Distractores que van a querernos Desviar del camino que Dios nos ha puesto Y nosotros siempre tenemos que reconocer Y llevar al discernimiento Cualquier cosa que queramos interpretar como una verdad ¿Qué está sucediendo hoy en estos tiempos? ¿Por qué es importante esta palabra? Porque cuando tú no reconoces a Dios Y quieres poner tu inteligencia ¿Qué sucede? Nuestra inteligencia fue formada por un mundo Que es mayormente racional Que se basa en lo que ve ¿Sí? Y les compartía yo a los varones ayer Que en esta semana me llamó Una persona que lee mucho Que está muy informada Es un headhunter importante Tiene muchas entrevistas Con personas que van a ocupar Puestos de dirección general Y él está muy En la dirección general de una empresa Y él está muy preocupado Por todo lo que escucha Y me llamó Y me llamó mucho la atención Porque me dijo ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando en México? ¿Sí? Y me dijo Tu opinión material Y dije Mi opinión material Bueno, él sabe lo que yo hago Sabe lo que soy Sabe lo que creo Qué curioso Qué curioso que me haya pedido Mi opinión material Pero yo ya no puedo desvincular ¿Verdad? No hay manera De que yo desvincule Y me ponga yo en dos identidades Materialmente creo en esto Y espiritualmente creo en esto otro No O sea Yo ya tengo que partir De mi identidad En Cristo De ver las cosas Como Cristo las ve ¿Sí? Y es aquí Donde viene un parteaguas Muy importante Porque si yo Las veo Como Las estoy viendo Física y materialmente ¿Qué es lo que sucede? Viene incertidumbre Viene temor Y vienen muchas cosas Que hoy están viniendo Y estamos No sé si te pase lo mismo Pero en los chats Con amigos En grupos sociales Gracias En grupos sociales Todo ello Está trayendo A nuestras vidas Esa incertidumbre también Y cuando yo me dejo Llevar por esa incertidumbre O como bien ahorita Lo decía Fer Las palabras De los médicos Que llegan Y te dan su dictamen Lo hacen de manera Profesional Abierta y todo Pero siempre La última palabra ¿Quién la tiene? Dios Y ante hoy Tú puedes estar A lo mejor En el mercado De bienes raíces Puedes dedicarte Al tema De bienes raíces Y puedes decir Oye Es que todo está detenido Nadie compra Nadie vende Pero nosotros No vemos esa realidad Nosotros vemos Por arriba De esa realidad Creemos Que El reino De los cielos Realmente se mueve De forma Y de manera Diferente Pero de quién Depende activar Esa nueva realidad En mi vida De mí ¿Sí? Entonces Dice Proverbios 3 5 Fíate 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 Del Señor Y no De tu propia Inteligencia Porque nuestra propia Inteligencia Vamos a fallar Vamos a temer Y hay uno solo Que puede romper El temor Que es el Padre Porque el Padre Es el único Que nos puede dar Un perfecto amor Y cuando tienes Un perfecto amor De un perfecto Padre El espíritu de adopción Es mucho mayor Que lo que operó En nuestras vidas Cuando nosotros Éramos huérfanos Espirituales Y esto hoy A mí me da Una paz Y una confianza Porque en verdad Dependo plenamente De Él Yo me fío Plenamente De mi Dios Si tú estás Preguntando Amigos Amigas A personas Tal vez cercanas A ti Acerca De cómo ven Las situaciones O cómo están Viendo hoy Las cosas Probablemente Todos Estén Hablando Porque hay un temor Inculcado En ellos ¿Sí? Y Yo Por ejemplo Esta misma semana También Mi mamá Está ahorita Con un tema De si vendo Si no vendo Si rento Si no rento Son decisiones Importantes En una vida ¿Por qué? Porque has creado Un patrimonio Yo no sé si Varios También estén pensando Esto Estén con un trabajo Estén con una inversión Estén con un proyecto Pero De alguna forma ¿Sí? Estamos Tal vez En una En proceso De una Decisión importante Si tú Vas Y le consultas A personas Que leen Los periódicos Que están Expuestos A todo Lo que hoy Este mundo Les ofrece ¿Qué es lo que Te van a decir? ¿De dónde Van a hablar? De lo que Los medios De lo que Hay En los corazones De las personas Que les rodean Que es ¿Qué? Temor 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 Pero cuando Mi corazón Está Asentado En la roca Firme Que es Cristo ¿Qué es lo Que sucede? Yo no me Dejo Influenciar Por ellos Porque yo Sé Que el Propósito De Dios Y los Planes Que Él Tiene Para mi Vida Se van A cumplir Pese A una Situación Económica Pese A lo que Diga Un hombre En el Poder Pese A lo que Digan Los consultores Económicos Y consejeros Más Importantes Pese A todo Esto Se va A cumplir Y eso Tiene que ser Una verdad Y una Realidad En tu Caminar Con Dios Hay Veces que No sé Esta semana Hay un Devocional Y dijimos Oye La enfermedad No es Parte Ya de Ti Eso no Es Parte Tuya Cuando Nosotros Nacimos De nuevo En realidad Tenemos Que ver Las cosas Como Jesús Las vivió Y las Vio Nos vino A enseñar Un modelo De hombre Que no Enfermaba Al contrario El vino A estar Sobre La enfermedad De quien Depende Que yo Crea Eso Yo lo Puedo Hacer Ficticio Y decir Eso Bueno Es que Era Jesús Pero Yo No Pero Que sucede Si lo Comienzas A creer Y lo Comienzas A practicar En tu Vida Como parte De tu Nueva Naturaleza Esto Ya no Es Ciencia Ficción Esto Se convierte Ya En una Realidad Para mi Vida Y yo Llegó un momento En que lo Comencé A creer Firme Y fielmente Para mí Y así sea Un dolor De cabeza Un catarro O lo que Quiera llegar A traer Alguna Virus O bacteria A mi mente A mi cuerpo Digo Esto No me Pertenece No es Mío No va Con mi Nueva Naturaleza Y puedo Sentir A la Mejor Y comenzar A sentir Un síntoma Pero no Lo acepto No lo Acepto Porque Jesús Dijo Cosas Más Grandes Que las Que yo Hice Ustedes Van A hacer Y es Momento Entonces De decir Oye Me fío De la Palabra De Dios Y lo Que está Escrito En su Libro Con Toda Mi mente Con Toda Mi Alma Con Todas Mis Fuerzas Con Todo Mi Corazón O Medio Lo Creo Que Crees Que Eres Bendecido Que Fuiste Sentado En Lugares Celestiales Junto Con Cristo Y Que Tu Espíritu Está Ahí O No Lo Crees Basta Ver A veces Lo Que Cantamos Porque Hay Hay Alabanzas Muy Santas Que Declaran Lo Contrario A Lo Que Es La Palabra De Dios Que Estamos Cantando Hoy Nuestro Canto Tiene Que Estar Basado Y Alineado Profundamente Con La Palabra De Dios Y Tiene 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 Hablar De Victoria No Me Tiene Que Llevar A Lo Mismo Que Me Llevaba Una Canción De José José Cuando Cantaba El Triste Con Un Foco De 25 Watts ¿Verdad? No Puede Ser Esa Ya No Es Mi Realidad Y Durante Muchos Años A Lo Mejor No sé Si A ti Te Sucedió Pero A A mí Me Tocaba Que Se Subió Un Predicador Y Si No Llorabas Casi Llegaban Ahí Los Que Estaban Alrededor Y Llora Llora Varón Llora Y Tenías Que Salir Llorando Yo No Digo Que No Haya Momentos Donde Te Quebrantes Pero Es Porque Porque Dios El Espíritu Santo Sabes Que Te Está Llevando A Eso Pero Por Sobre Ese Quebranto Hay Un Gozo No Puedes Salir Llorando No Puedes Salir Peor De Lo Que Entraste Y A veces Muchos Miden Sus Mensajes En Ese Sentido No Va Por Ahí Yo Creo Que En Verdad Si La Biblia Dice Que Debemos Caminar De Gozo En Gozo Y De Victoria En Victoria Esa Es Mi Realidad Si Jesús El Nombre De Cristo Venció Toda Enfermedad Venció Toda Enfermedad Si Dios Y Soy Bendecido Soy Bendecido Ya No Tengo Que Buscar Ser Bendecido Soy Bendecido Y Eso Como Yo Lo Comenté Hace Ocho Días Es Caminar Desde La Cruz No Hacia La Cruz Cuando Tú Caminas Sabiendo Esto Y Fiándote Del Padre Con Toda Tu Mente Corazón Y Fuerzas Que Sucede Tu Caminar Es Diferente Tu De Ver Las Cosas Es Diferente Porque Siempre Va Haber Personas Que Te Digan Es Que Si Haces Eso Te Va Ir Mal Si Haces Esa Inversión No No La Hagas No Mejor Renta Porque Si Ahorita Compras Entonces Vas A Comprar En Un Mal Momento Nadie Está Comprando Uy Que Miedo Y Hay Personas Que 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 A Pesar De Ser O Se Consumado Es Fue Consumado Es Y Eso No Podemos Estar Caminando En Esta Vida Siendo Ambivalentes Entre Que Lo Creo Y No Lo Creo Soy Pero No Soy Pero Es Que Esto Si Me Conviene Esto No Me Conviene No Porque En Verdad Todo Lo Que Cristo Prometió Ya Sucedió Excepto Su Segunda Venida Entonces Como Pero Hoy En Esta Vida Que Es Lo Que Creo Cuáles Son Mis Mis Creencias Que Es Lo Que Yo Espero A Quien Reconozco A Quien Como Dice Esta Palabra En Mi Vida A Quien Estoy Escuchando Estoy Escuchando A Personas Que Me Hablan Y Reconozco Que Me Hablan De Lo Que Han Escuchado De Fuentes De Este Mundo Cuidado Porque Eso Va Apagar Tu Propósito Y Esto Mismo Que Sucedió Le Pasó A Neemías Y Yo Quiero Que Veamos Aquí Rápidamente Que Fue Lo Que Sucedió Con Neemías Neemías Ustedes Saben Que Él Fue El Que Reconstruyó Los Muros De Jerusalén Y Como Bien Comentaron El Día De Ayer Su Trabajo Era Ser Copero Del Rey Pero Su Propósito Era Reconstruir Las Murallas Y Ese Propósito Que Dios Le Da Si Él Se Enfocó A Cumplirlo Cabalmente Y En En Enemías 6 Versículo 2 Dice Zambalat Y Gesem Enviaron A Decirme Ven Y Reunámonos En Alguna De Las Aldeas En El Valle De Ono Pero Ellos Habían Pensado Hacerme Daño Entonces Les envié Mensajeros Diciendo Estoy Realizando Una Gran Obra Repite Conmigo Estoy Realizando Una Gran Obra Si No Puedo Ir Porque Cesar Cesar Y El Trabajo Si Yo Lo Abandonara Para Ir A Ustedes Quiero Que Analicemos Esto Rápidamente Dice Que Unas Personas Importantes Lo Invitaron A Enemías Pero Dice Ellos Habían Pensado Hacerme Daño Quien Crees Que Le Dijo A Enemías Que Habían Ellos Pensado Hacerle Daño El Que Lo Llamó Al Propósito Porque Cuando Estás En El Propósito Escuchas Una Sola Voz Que Es La De Dios Y El Espíritu Santo Te Va Dar La Certeza Y Sobre Todo Algo Que Es Súper Importante Una De Las Herramientas Críticas Para Un Cristiano El Discernimiento El Discernimiento De Saber Quienes Van A Añadir O Quienes Van A Restar En Tu Vida Y Hoy En Día Hay Muchas Personas Que Vienen A Restar Que Vienen A Quitar A Robar El Propósito Que Dios Te Dio Y Esas Personas Van A Operar Sobre Todo Para Infundirte Temor Porque Era Lo Que Ellos Están Hablando Si Ustedes Edifican O Reedifican Las Murallas Nosotros Vamos A Ir En Contra De Ustedes Si Pero El Propósito De Dios Siempre Va A Ser Mucho Mayor Que Cualquier Temor Que Venga Tu Vida Y No Puedes Operar En Temor Yo Me Acuerdo Cuando Ofer Estaba En La Cama De Hospital Llegó Su Esposa Y Le Puso Versículos En Su Cama Te Acuerdas Que Le Pusiste Versículos Y Esos Versículos Estaban Ahí Y Llegaban Los Doctores Llegaban Las Enfermeras Llegaban Las Visitas En Terapia Intensiva Y También Había Alabanzas Que es Lo Que Estábamos Él Estaba Inconsciente Físicamente Pero Su Espíritu Despierto Recibiendo Verdad Recibiendo Verdad Creyendo Su Verdad Si Y Los Doctores Yo estoy Seguro Que Más De Uno De Ellos Cuando Leyó Esto Dijo Wow Este Hombre Tiene Hambre Su Familia Tiene Hambre De Que Es Es Atmosfera Del Lugar Porque Estás Declarando Vida Hay Un Decreto En base A unos Conocimientos Médicos Que Dicen Su Caso Es Delicado Pero Hay Un Decreto Espiritual Que Está Sobre Ese Decreto Físico Que Dice Vida Abundante Para Él Y Así Es Como Suceden Los Milagros Fíate Del Señor Con Todo Tu Corazón Y Así Es Como Nosotros Caminamos Así Es Como Logramos Ver Personas En Nuestra Vida Que Nos Van Arrestar Como Dice El Dicho Que Aquí Lo Hemos Comentado Ya Casi Lo Vamos A Hacer Un Proverbio Verdad El Que Se Acuesta Con Perros Con Pulgas Amanece Entonces Todo Eso No Y Nosotros También Tenemos Que Estar Intercediendo Por Quienes Por Nuestros Niños Por Nuestros Hijos Por Nuestros Jóvenes Con Quienes Están Juntando A Quienes Están Escuchando El Día De Hoy Porque El Mundo Está Muy Agresivo Los Chavos De Este Mundo Hoy Están Muy Agresivos Si Y Hoy Así Como Lo Declaramos Ayer Hombres De Verdad Necesitamos Jóvenes De Verdad Jóvenes Que Puedan Levantar La Mano Cuando Digan Oye ¿Quién No Está De Acuerdo En El Matrimonio Del Mismo Sexo A ver ¿Quién Puede Llegar Quien Cree Que Todavía Puede Llegar Casto Al Matrimonio Y Y se Y se Y se Y se Y se Va a Y van A Recibir Ataques Críticas Burlas Pero 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 Sabes Que Cuando Tú Pones El Nombre De Dios En Alto Hay Una Palabra Que Está Escrita Aquí Que Dice Yo Honro Al Que Me Honra Y Les Comenté Bueno Es Uno De Los Casos Que Yo Conozco Y Debe De Haber Varios Más Porque Los He Escuchado Pero Así Mi Hijo Muy Orgulloso Inocentón ¿Quién Va a Llegar Casto Al Matrimonio Levanta Su Mano Y Todos Los Del Salón No Es Cierto No Pero Cuando Había Problemas Iban Con Él Cuando Tenían Una Pregunta Profunda Iban Con Él Y Él Fue Elegido Para Dar El Discurso De Su Generación ¿Por qué? Porque Los Compañeros De Él Sabían Que Era Un Hombre De Valores Un Joven De Verdad Y La Verdad No Se Puede Ocultar Y Hoy Tú Tienes Que Reconocer Quién Está Estorbando En Tu Vida Quién Te Está Distrayendo De Ese Propósito De Dios Quién Está Viniendo A Infundir Temor A Tu Vida Y Decir Hay Esa Propiedad No Hombre Tú Crees Que La Vas A Vender Algún Día Tú Crees Que Vas A Ocupar Ese Puesto Tú Crees Que Vas A Obtener Ese Trabajo Tú Crees Que Vas A Llegar A Tener Este Título Tú Crees Que Vas A Enamorarte De Esta Persona Tú Crees Que A Esta Edad Puede Haber Un Hombre Una Mujer Para Tu Vida Y Así Sigue La Lista Pero Ellos Operan Conforme Al Mundo Yo Pero Conforme A Las Promesas Que Fueron Cumplidas En Cada Uno De Estos Hombres Y Mujeres De Dios Y Como Dice El Canto Si Dios Lo hizo Una Vez Lo Va Volver A Hacer Otra Vez Porque Él No Cambia Es Su Esencia Es Su Naturaleza Así Es Él Que Le Vamos A Hacer Le Gusta Hacer Milagros Le Gusta Consentirnos Le Gusta Cumplir Los Anhelos De Nuestro Corazón Le Gusta Abrazarnos Le Gusta Hablar Gusta Ser El Dios De Lo Asombroso El Dios Que Hace Posible Cuando nosotros Nos fiamos De esa Palabra Entonces Todo esto Comienza También A ser De Bendición Una De las Cosas Más Importantes Que Debemos Recordar Como Creyentes Creyentes Como Cristianos En toda La Extensión De La Palabra Es Que Cuando Perdemos La Capacidad De Ver La Verdad Sobre Una Persona También Perdemos La Capacidad De Influenciarla Con Nuestro Amor Qué Fuerte Esto ¿Quién Es el Único Que Te Puede Mostrar La Verdad De Una Persona Porque A veces Podemos Ver Personas De Manera Tan Diferente De Lo Que Realmente Son Si A Cada Uno De Nosotros Las Personas Que Nos Compartieron Nos Hubieran Conocido Mejor O Visto Como Como Nos Comportábamos Tal Vez Nos Hubieran Desechado Pero Vieron Y Creyeron Que Había Una Verdad Mayor Algo Había En Ti Algo Había En Ti Tan Especial Que Llevó A Otra Persona Compartirte De Cristo Vio Vio Verdad En Ti Vio La Verdad De Una Palabra Cumplida Sobre Tu Vida Porque Imagínate Que Es que Los Planes De Dios Se Cumplen Para Algunos Pero Para Otros No Eso No Opera Cuando Dice La Palabra De Dios Que Dios Tiene Planes Para Darte Un Futuro Y Una Esperanza Los Tiene Y Simplemente Si Yo Hago Verdad Esto Y Lo Pero En La Vida De Personas Que Hoy Conozco Los Voy A Bendecir Los Voy Amar Los Voy A Compartir No Porque Dice La Gran Comisión Que Le Comparta Y Lo Tenga Yo Que Hacer Sino Porque Es Una Verdad De Dios Y Es La Manera Más Hermosa De Poder Cumplir Lo Dijo Jesucristo Que Amemos Al Prójimo Con Todo Nuestro Corazón Esa 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 es la mejor forma y mejor fórmula de amar al prójimo Sabiendo Que hay una verdad de Dios Para sus vidas Y que están esperando una palabra Y así como a mí me la dieron Y fue mi Estandarte muchos años en mi vida Cada vez que me tropezaba me levantaba y decía Sacaba yo mi estandarte Ay Señor es que donde lo tenía guardado Que me fíe en mi propia inteligencia Me fíe en lo que me dijeron En mi racionalidad de hombre En algún consejo que una persona me dio Y metí la pata otra vez Y volví otra vez a sacar mi estandarte Mi Yada Y lo reconocía a él Y que importante Que podamos también hacer esto Yada Reconocer A las personas Que son de bendición Para nuestras vidas Yada A nuestros padres No importa Lo que haya sucedido con él O con ella Pero Yo la reconozco Yo le doy la honra A mis hermanos A personas cercanas Yo los reconozco Yada Los reconozco Y comienza a bendecirlos Comienza a bendecirlos Personas Que tú sientes esta mañana Que tienes que honrar Ayer Pasó un ejercicio Y con esto termino Muy interesante Y se trataba de ser vulnerables Personas que Es la primera vez que ves a otro hombre En tu vida Y te sientan en una mesa redonda Y le abres tu corazón Oye Ni a mi esposa Le he dicho esto Porque se lo voy a decir A siete otros Que no conozco Y es la primera vez Que me los ponen Enfrente en mi vida ¿Por qué? Porque cuando decides Hacerte vulnerable En el reino de Dios Y sobre todo Vulnerable a otros Entonces Es lo que Lo que dijo ahorita Oscar Te quiebras Te quiebras Porque te quiebras Y no sabes Y no sabes por qué No lo entiendes Porque no se lo has dicho Ni a tu mejor amigo Porque tu mejor amigo Resulta que no es tu mejor amigo Y se lo dices A un extraño Que acabas de conocer Ese día Es irracional eso Pero sabes qué Cuando entramos A este salón Decidimos Permitirle al Espíritu Santo Que nos hiciera vulnerables Y cuando tú te haces vulnerable Te fías De Dios Con todo tu corazón Y qué sucede El alfarero Puede comenzar A moldear Y hay unas cosas Que se van a quebrar Hay otras que se van a doblar Pero es el alfarero Que está trabajando Con nuestras vidas ¿Por qué? Porque el propósito Del alfarero Va a ser mucho más grande Que la pieza Que crees tu ser Es que soy vasija No, no eres vasija Vas a ser un jarrón precioso Y te van a poner En el mejor lugar Pero es que soy vasija Mira tengo asas No Eres creación Hechura De Dios De gran valor Y el lugar Donde te ha puesto Dios no se equivoca Ahí eres perfecto Ahí te va a tratar Ahí vas a desarrollar Todos tus dones Tus talentos Y todo lo que hoy Te cuesta trabajo Ahí Pero él Como por eso Como dice Juan 15 Él es el leñador Él es el que Llega Y te pone En la mejor tierra Sabe que en esa tierra A veces va a haber momentos Donde no va a haber agua Lo suficiente Y que vas a tener Que estar clamando A Dios Como las uvas estresadas Se acuerdan de las viñas Que las tienen que estresar Y me imagino Una uva ahí estresada Pero dice que las estresan Así es ¿Por qué? Porque si las llenan de agua Se hacen bofas Pero cuando reciben Solo la porción correcta ¿Qué hacen? Tienen sed de más Y por eso escribió David Cuando el siervo Clama Por las aguas Y entendemos los salmos Entendemos su palabra Hoy Más que nunca He entendido esta palabra Para mi vida Después de 27 años Reconoce 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 Esta es Mi nueva Verdad Mi vida Mi código Mis valores Mis decisiones Están regidos Por mi Verdad No por lo que Alguien más venga Y me haya dicho No porque un experto Un consultor Quien sea Porque yo veo Las cosas Que no son Como si ya fueran Y ese es Mi patrón Esa es Mi manera Como hoy tomo Mis decisiones Y a hoy puedo Sabiamente elegir Lo que me conviene Y lo que no me conviene Lo que es bueno Para mi vida Y lo que no es bueno Para mi vida Y siempre vamos a estar Aprendiendo Y nos vamos a seguir Tropezando Pero cada vez más Voy a estar consciente De lo que no me conviene Y de las personas Que no añaden A mi vida Es tiempo Es tiempo De levantarnos De hacer Este ejercicio De reconocer A Dios Por sobre todo En tu vida Sacúdete Todo lo que les Ahorita Que no te va a añadir Valor Sacúdete Muchas de las Disque verdades Que vienen ahí En redes sociales Y hasta dietas Maravillosas Que en tres días Te hacen bajar Cinco tallas Eso no es cierto La verdad Es que Dios Tiene planes Esa es mi verdad Y yo descanso En los planes De Dios Y si un día Me quiere llamar Y es mañana Me voy a ir Con todo el gozo Porque sabes que Hasta el último Segundo Lo hice cumpliendo Su voluntad Y supe Y supe Y sabía Que cada instante Estaba en el centro De su voluntad Cumpliendo Su propósito Para mi vida Y lo hice Con gran gozo Con gran certidumbre Y no hubo nada Ni nadie Que me distrajera Ni que me infundiera Temor Porque su perfecto Amor de Padre Echó fuera Todo el temor Durante todos Los días De mi vida Amén Esos son los planes Así es que Vamos a levantar Nuestra mano Esta mañana Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie Esta mañana Acuérdate que Lo que declaramos Aquí Sucede Yo les comentaba Ayer Y se los comento Y van a decir Es que esto es así Como una broma ¿Verdad? Y que tiene que ver Esto con algo Tan serio Dirían Pero Hace ocho días Hicimos Esta declaración Y dijimos Queremos que resucite Todo Lo que Dios Tiene para mi vida Queremos que Que haya vida Y hoy vemos Testimonios importantes Vemos por ejemplo Algo que Oscar Le había pedido Que su hijo Viniera Y el resucitó A Cristo Porque esa declaración Que tú haces Y que hacemos Los domingos Cada vez que Estamos aquí Y nos lo llevamos A Dios no se le olvida A lo mejor tú dices Ay ya A mí ya se me olvidó Se me olvidó Lo que dije hace un mes Pero a Dios no Porque Él es fiel Y tus palabras Tienen poder Y tienen autoridad Y lo que sucedió Es que yo dije Ay ojalá pueda yo Ganarle al mejor Del tenis Ahí en el club Ese Y además ¿Sabes qué? Parece chistoso Pero en su perfil De Whatsapp Tiene un lobo Yo dije Ese lobo Me lo voy a echar Esta semana Ese lobo Mira una oveja Se lo va a echar Y le dije Te reto el miércoles A jugar Lobo Y entonces Lo reté Y después de Siete veces Que he jugado Contra Él Le gané Le gané Le gané Le gané al lobo Entonces bueno Qué tontería Qué estupidez Es que sucede Tú fíjate En los detalles Dios habla En cada detallito A veces crees Que nada más Cuando estamos ahí En situaciones Muy complicadas Dios cumple Los anhelos Así sean pequeñitos Porque Él es El mejor esposo No No es así que Me encantaría Ese anillo Esa churumbela De cinco diamantes De diez quilates Cada una A tu marido Se le puede olvidar O puede decir No Eso está incomparable Pero Dios Se lleva ese anhelo Y te lo da Lleva el sello real Para que la gloria Se la lleve Él Qué hermoso Es nuestro Dios Y Él sigue Teniendo planes Y mañana Que te levantes Cuando tú te despiertes Levántate Y dice Señor Gracias Por tus misericordias Que son nuevas Porque cumples Los anhelos De mi corazón Y porque estoy En medio De tu voluntad Cumpliendo un plan Que yo ni mismo Hoy ni me imagino Pero yo sé Que eres el Dios De lo asombroso Y me vas a asombrar Y asombrar Y asombrar Yo no me conformo Con lo que dice El mundo Es más no me conformo Ni con los planes Que he hecho Para mi vida Me conformo Con servirte Con todo mi corazón Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Porque sé Porque sé que sé Que lo demás Vendrá por añadidura A mi vida Mis ojos Están puestos en ti Mi corazón Está puesto En lo tuyo Por eso Amo Amo Y amo A las personas Que me rodean Y no las dejo De bendecir Porque son verdades Donde yo puedo Ver tu amor Y muchos de ellos Yo les voy a compartir Y su propósito Va a ser grande Y yo los bendigo Padre Gracias Señor Levanta tus manos Y dile gracias papá Hoy decido Confiar Con todo mi corazón Con toda mi mente Con todas mis fuerzas En ti padre Y dile hoy yo Padre te pido perdón Porque hay veces Que he dudado Hay veces Que no he confiado Hay veces Que me sigo Llevando Por racionalidad Y por lo que dice Este mundo Pero no más No más Hoy Me fío De ti Mi alma Está Pegada A ti Y así Como somos Uno Porque Cristo Tu hijo Tu hijo Nos hizo Uno Así Mi propósito Se cumple En esta tierra Hasta el día Dile hasta el día Que tú Me llames Yo te reconozco Yo te reconozco Yo Yada Contigo Yo te reconozco A ti Yo Yada Tú eres Tú eres Mi razón De ser Mi amor Mi propósito Y esto Señor Yo sé que no se te va a olvidar Porque soy tuyo Y tú Tú eres Y tú eres Mío Padre Gracias Señor Gracias Padre Gracias Jesús Recibe esta mañana De todo lo bueno De su reino Él ha reservado El mejor pan El mejor vino Ha reservado Lo mejor De su reino Esta mañana Para ti Para que lo goces No cuando llegues A los cielos Porque ahí hay abundancia De todo Sino en esta tierra En esta tierra En este momento Dile Señor Gracias Por tu herencia divina Porque tú Me has dado Autoridad Y potestad Sobre lo que veo Y sobre lo que no puedo ver Hoy Padre Gracias Gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Gracias Jesús A ti Toda la gloria Por siempre Toda la gloria Por siempre Toda la gloria Por siempre Padre Gracias Jesús Gracias Señor